Te Atrapé Básicamente a las tries Y conforme fueron creciendo siguieron jugando Ya que el juego los mantuvo juntos a lo largo de los años El punto es que Jerry, el único en el grupo que nunca ha sido atrapado Se va a casar Y el resto de sus amigos intentarán aprovechar eso para atraparlo Sí, así es, de eso se trata Miren, podría decir un montón de cosas sobre que la primicia es una tontería Y que pasan muchas cosas exageradas, ridículas, que no tienen sentido Pero lo verdaderamente curioso aquí Es que está basada en una historia real En un grupo de amigos que en verdad jugó a atraparse entre sí durante años Incluso en los créditos puedes ver videos de los verdaderos amigos jugando Entonces quitando eso del lado, la película es divertida, es graciosa Tiene momentos que me gustaron mucho Como cuando todos los demás están a punto de atrapar a Jerry Y ese personaje como que empieza a ver todo en cámara lenta Viendo modos de escapar, de esquivarlos Es demasiado payaso, pero es chistoso Los personajes de Jon Hamm y Jake Johnson me cayeron bien Siento que son los más... normales Porque tenían una historia aparte de la del juego Tenían algo más que contarnos Además de su obsesión por atrapar a su amigo Ed Helms estuvo bien Es Helms en de toda la vida Quien no me terminaba de gustar en lo absoluto Era el personaje de Hannibal Buertz Me imagino que así estaba escrito su personaje Pero me reflejaba tanta flojera Como si el actor hubiera tenido pereza durante todo el rodaje La historia tiene un buen mensaje sobre la amistad O al menos mantenerte en contacto con las personas que quieres Conservar a tus amigos Que el paso del tiempo no elimine esa relación Cosa que... que me llegó porque... Soy muy mala para conservar amigos Para mantenerme en contacto una vez que les dejo de ver diariamente No sé por qué soy... soy muy desprendida en ese aspecto En conclusión Te atrapé... realmente no hay mucho que decir sobre ella Es solo que es divertida Tiene personajes que están bien... cumplidores Sus personalidades son muy diferentes entre sí Y eso da oportunidad a la comedia La trama es una verdadera tontería Pero en verdad ocurrió Entonces... Y como ya se lo podrán imaginar Yo creo que Te atrapé es entretenida para pasar un buen rato Creo que esta película apelará más a un grupo de personas adultas De arriba de los 30 Para que se sientan más conectados con el mensaje de la historia Y que empaticen con la vida de alguno de los protagonistas Para terminar Me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas Sobre esta película en la caja de comentarios Y bueno... Hasta la... Próxima